¡Hey! Y el día de hoy nos encontramos en la ciudad de Zangolquí, conocida como el Granero de Quito hace muchos años y hoy conocida como la capital mundial del Hornado. Nos divertiremos en un nuevo video más del Rayito Victorín. En el Valle de los Chillos encontramos muchos lugares turísticos y mucha diversidad de comida. Parques, iglesias, museos. Acompáñenos hasta el final de este video. Y nos encontramos en el Parque Turismo, un lugar donde sí o sí debes visitar. Y encontramos un monumento que indica la orientación de los movimientos astronómicos, ascendentes y descendentes del sol con fines agrícolas. También nos indica los sorticios, los dos sorticios. El sorticio de verano, que es el 22 de junio, el día más largo. Y el 21 de diciembre, que es el día más corto. Dato interesante, cuando visites la ciudad de Zangolquí, no olvides pararte y tomarte unas bellas fotos en este monumento. ¿Vieron que lo vimos todo aquí en Zangolquí? Pues no. Encontramos una de las grandes maravillas de construcción de iglesia en esta belleza. Aquí en Zangolquí. Y nos encontramos en el corazón de la ciudad, en el Parque Juan de Salinas, donde podemos apreciar una iglesia fundada hace más de 90 años. Hermosas casas coloniales que rodean el Parque Juan de Salinas, con una pileta en el centro, donde la gente viene a descansar, a relajarse, a tomarse fotos aquí en Zangolquí. Es una maravilla, es un lugar escondido de nuestro Ecuador. Las casas tienen una forma antigua, que ustedes pueden apreciar. Hay casas pequeñitas, que más o menos tienen unos 2 o 3 metros de ancho, pero tienen bien distribuido toda la zona. En realidad, estas casas son tan hermosas, tienen incluso un colibrí, un monumento. También existe aquí un monumento que está señalando a las casas patrimoniales. Me supongo que el municipio lo hizo para que no sean derrocadas o sean mantenidas. Cuando vengan a Zangolquí, chicos, no olviden visitar este lugar. Aquí dice Clarito, los legítimos helados originales de Pairas artesanales. 80 años de tradición. ¿Tú eres la dueña? No, sabe que ya es la tercera generación la que la venía. Los dueños fueron los carreritos de mi yerno. Luego pasó a las manos de la mamá, o sea, de mi consuerra, y ahora está en manos de mi yerno, que ya es la tercera generación de la hermosa. ¡Riquísimos! En rico tradicional. Helados Victoria, ¿no? Ajá. Y yo me llamo Víctor. ¡Ay, a ver! ¡Qué coincidencia! ¡A ver! ¡Gracias! ¡Buenas! ¡Sí, a las dos días, ven! ¡Gracias! En realidad tienen un sabor muy peculiar. Mucha gente cuando viene a visitar acá, es uno de los lugares donde no debes perder. Debes obligadamente comer un helado de aquí. Se llama Victoria, ¿verdad? Y para coincidencia, Victorín. O sea, combina. Y vamos a disfrutar este helado aquí, en el parque. Vamos, acompáñenme. Oriada de esta belleza arquitectónica. ¿Qué más se puede pedir uno aquí en Zangorquí? Un rico helado tradicional de Paila. Aquí, en el Valle de los Achilles. ¡Mmm, riquísimo! Y ahorita que está haciendo un poquito de calor, nos cae súper bien. Esta iglesia fue fundada exactamente en el año 1926, en enero 17. Y chicos, nos encontramos aquí en uno de los lugares muy representativos de Rumiñahui. Es una cuna de artesanos. Y para muestra, el señor Finargo. Bueno, muy buenos días. Un abrazo muy fraterno a todos los que tengan la oportunidad de ver este programa. Para mí es un placer poder decir que sí, soy uno de los íconos de aquí de Zangorquí. Me han considerado como un sitio digno de ser visitado por los turistas. Y para mí es un placer que ustedes hagan este programa para que se vaya difundiendo y vayan conociendo de quién es y qué es lo que hacemos aquí en este local. Aquí nosotros tenemos una gran variedad de sombreros. Sombreros de miniatura en esta época que estamos en época religiosa. De todo tamaño. Los sombreros de 9 centímetros. Me permitiría indicar si tenemos... Ahora tenemos estos tipos de sombreros miniatura. Hemos innovado en estos dos colores. Entonces, estamos siempre innovando para que la gente pueda seguir disfrutando de las artesanías y de la habilidad que tenemos en Artesanía de Espinargo. ¿Y cuál es el proceso de elaboración de esto de aquí? Este es un fieltro especial para sombreros. Aquí nosotros tenemos una mezcla de lanas en donde esta mezcla de lanas indica la pureza del sombrero. Por ejemplo, mientras más mezcla de lanas tenga, significa que el sombrero es más ordinario. Mientras menos mezcla de lanas tenga, significa que el sombrero es de mejor calidad. Y pues a la gente tenemos a esto, se le ha denominado ropa de cabeza. Aquí tenemos sombreros como estos. Que se llaman... Es de forma australiana, pero que es muy casual para las personas en donde, pues, por el verano y por la capa de ozono, la gente utiliza mucho. Esto es recomendado hasta médicamente. Muy bien. Y aquí este lugar también es donde la gente cuando celebran... En septiembre, ¿no? Celebramos la fiesta del maíz y el turismo. Sí, nosotros tenemos trajes de disfraz para los chagras, tenemos los amaros, tenemos las vestimentas de disfraces. Tenemos también vestimentas para reinado. Tenemos una gran variedad de imágenes religiosas. Tenemos ropas de imágenes religiosas, bordados religiosos, sombreros, guitarras, instrumentos musicales y artesanías variadas en las que podemos indicar aquí. Aquí entona muy bien el... ¿cómo es? El charango. El charango. El charango. Y luego de caminar unos minutos, chicos, nos encontramos en un monumento histórico, el Monumento al Maíz, construido por Gonzalo. En Barazón en Barazón, en 1989. ¿Qué les parece, chicos? Nos encontramos en este grandioso monumento conocido a Zangolquip como el Granero de Quito. Ya que este grano tenía una representación ancestral en la vida del cantón. Su gente lo siembra, lo muele y lo come de muchas maneras. En septiembre se celebra la fiesta del maíz y al turismo. Y existe una fiesta impresionante. Toros populares, bailes de pueblo, banda de pueblo. ¡Uf! Es genial, chicos. Ustedes tienen que venir en septiembre aquí en Zangolquip. Y vamos de aquí a un lugar donde ya se están preparando algo delicioso. Hacerle honor aquí a la capital del Hornado. ¡Vamos ahí! Y nos encontramos, chicos, en el lugar donde estábamos buscando. En la capital mundial del Hornado. Un lugar tradicional de la Comadre Dioselina. Así que acompáñennos en tu lugar. ¡Bienvenido, bienvenido, bienvenido! Bien, así nos reciben aquí. ¡Bienvenido, caseritos, bienvenido! Al mejor Hornado de Zangolquip, los Hornados Comadre Dioselina número uno. Chicos, confortable esto, miren. Ahí está la capital mundial del Hornado. Bueno, ¿qué lleva? Aguacatito, mote, tostado, unos ricos yapingachos. Y el crocante cuero. Vean, qué delicia. Y no debe faltar un rico y delicioso agrio. Ahí está. El agrio es entre sal y dulce. Es como un encebollado si no lleva cebollas. Así es, ¿no es cierto? Así que vamos a degustar de este rico plato en honor a la capital del Hornado. Aquí en el canal del Rayito Victorín, chicos. Acompáñenme. Y si les gustó este video, compartan, denle muchos likes. Síganme en Instagram como Rayito Victorín. En Facebook como el Rayito Victorín. Igual y en TikTok. Estamos haciendo nuestras locuras. Así que, chicos, les espero, les espero. Sigan, sigan, sigan viendo este video. A ver, mis cancionitos lindos. Y por último, chicos, hemos llegado al Parque Lineal de Santa Clara. Donde puedes disfrutar, si vienes con pareja, si vienes con tu novia, si vienes con tus hijos, si vienes con tu familia completa, puedes disfrutar en este parque. Puedes hacer lo que es atletismo, puedes hacer juegos, puedes hacer caballitos, puedes hacer muchas cosas aquí en este parque. Así que, chicos, vean. Este es el Parque Lineal de Sangolquí.